Nos cuenta la historia que en tiempos de antaños y el paso en los años llenaron de engaños a nuestra nación Fuimos despojados de nuestras riquezas sufriendo pobrezas, dolor y tristeza sin contemplación Pero algo que nunca pudieron quitarnos Algo que heredamos y creemos que nadie nos podrá arrancar Nuestro dulce idioma que sufrió presiones tierras y naciones y a pesar de todo hoy sigue de pie Nuestro dulce y naciones y a pesar de todo hoy sigue de pie Nuestro dulce y a pesar de todo hoy sigue de pie Mámovendai pori, nye e horeteba Ngane amuseba, ngane mopiri Ngane mijo jaiba, he emma asiba Ngane amuseba, ngane amuseba, ngane amuseba Cada pueblo tiene sus propias costumbres Que solo su gente lo vive, lo siente y puede entender Ngane amuseba, ngane amuseba, ngane amuseba Ngane amuseba, ngane amuseba, ngane amuseba Seamos por siempre libres soberanos Que haya trabajo, tierra, el campesino, salud, educación Nuestro suelo es fértil, el mejor ganado Y lo más preciado, agua de reserva para compartir Nos sobra energía, y ese inmenso chaco Cubierto de selvas guarda su riqueza a mi Paraguay Mi paparagoico, de Yopera huiré De tallera caixa, de Mocarapá Ma ebe sabero, ngane amuseba Peu-bu-be-oi-ha-wi-o-pu-ano, peu-i-o-pu-va-pe-pe Ma ebe sabero, ngane amuseba Peu-bu-be-oi-ha-wi-o-pu-ano, peu-i-o-pu-va-pe-pe Peu-bu-be-i-o-pu-va-pe